Hola familia de Vitanel, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Receta de mi tía de dulce de batata, un postre muy sabroso para el paladar. Pero antes no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y darle like a este video. Si ya eres parte de esta comunidad, déjame un hola y de que país me saludas. En la caja de comentarios más abajo. La batata es un tubérculo, un alimento con un delicioso sabor dulce que vale la pena aprovechar más a menudo en nuestro menú. Antes de continuar con el video, déjame dejarles los saludos a las personas que compartieron en videos anteriores. Un saludo para... Si quieres que te salude en el próximo video, déjame en los comentarios un saludo y el país de donde me ves. A simple vista, la batata es un tubérculo similar a una patata, aunque con una forma mucho más irregular. Ahora bien, en cuanto a sabor, la batata tiene un sabor mucho más dulce, ya que contiene un mayor porcentaje de azúcar. La carne de esta hortaliza es muy suave, por lo que se emplea en diversas preparaciones, entre las cuales destaca este sabroso dulce de batata. Antes de seguir con este video, me gustaría que compartieras en Facebook, en este mismo instante, este video para que más personas también puedan aprender. Ingredientes 2 libras de batata hervida con sal 2 latas de leche evaporada 1 taza de azúcar 1 cucharada de vainilla 2 astillas de canela y 5 clavos de olor 1 taza de coco rallado 1 pizca de sal 1 pizca de nuez moscada Y esto es opcional, una cajita de pasas Preparación Lo primero que haremos será pelar nuestra batata de esta forma Y la cortaremos en pequeños trozos para introducirlos en una olla con agua a hervir Tome en cuenta que sea una olla que su tamaño esté acorde para la cantidad de batata que usaremos Agregamos un poco de sal al agua Y cuando alcance el punto de ebullición, bajamos el fuego e introducimos las rodajas de batata 2 astillas de canela y 5 clavos de olor Dejamos cocer durante unos minutos hasta que esté completamente blandas Mientras las batatas están hirviendo, rallaremos media taza de coco Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho No olvides activar la campana y darle a ver todo para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya con las batatas listas retiraremos el agua que les quedó y pasaremos a triturarlas Ojo, trata de que no queden muy molidas Para que así quede más espeso el dulce Bien, ahora agregamos dos latas de leche evaporada Después le echamos una taza de azúcar Una pizca de sal Y una pizca de nuez moscada Agregamos el coco rallado Y una cucharada de vainilla Ok, ahora le pondremos en la estufa por unos 20 minutos Si O hasta lograr la consistencia deseada Mientras vamos moviendo la pasta Que debemos mantener moviéndola mientras esté en juego Esto como dije anteriormente es algo opcional Si deseas, puedes agregarle una cajita de pasas Bien, miren nada más que belleza Y sobre todo que ricura Si deseas que preparemos más recetas como esta Déjame en los comentarios Un si, quiero ver más recetas Y también puedes comentar el nombre de alguna Que quieras aprender a prepararla Gracias por escuchar este video hasta el final No olvides compartirlos en tus redes sociales Con tus amigos y familiares E invitarles a suscribirse a este canal Además de activar la campanita Y darle ver a todo Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video